Este viernes 31 de enero de 8 de la mañana a 1 de la tarde se llevará a cabo el primer recreo ambiental en la finca municipal ubicada en Pérez Celedón. La activa será en el centro de capacitaciones donde esperan que los niños disfruten y aprendan con la naturaleza. Los interesados tienen que inscribirse en la oficina de promoción ambiental en el complejo cultural en San Isidro del General antes del 29 de enero. Los participantes deben asistir con una persona quien los acompañe que sea adulta mayor. Los participantes deben asistir con una persona quien los acompañe y tiene que ser adulta, además de llevar ropa cómoda para caminar por los senderos.